Buenas noches, queridos radio oyentes, y bienvenidos un día más a Días de Radio, vuestro programa de radio historias favorito. Espero que hayáis pasado un buen día, porque hoy va a ser una noche horrible. Efectivamente, como muchos habéis deducido, el género literario que abordaremos hoy será terror sobrenatural. Para representar la historia de hoy y hacer florecer sus pequeñas semillas de creatividad, tenemos esta noche a una joven pareja. Ellos son Sara García... Buenas noches. ...y Francisco Gómez. Hola. ¿Estáis preparados para divertiros y ofrecernos una buena historia? Por supuesto. Estamos deseando mostrar la complicidad que existe entre nosotros. Seguro que nos quedamos con un buen recuerdo de esta noche. Eso es lo importante en Días de Radio. Forjar buenos recuerdos, explotar la creatividad y, sobre todo, divertirnos. Bien, si estáis listos, comenzamos contigo, Sara. Recuerda que el tema de hoy es terror sobrenatural. Tienes dos minutos para comenzar la historia y el tiempo comienza ya. Después de un largo día, llegó a casa desfallecida. Era una hiena y estaba preparando un baño de agua caliente. Cuando sonó el teléfono, entonces aproximó corriendo... No podía creer que no hubiera nadie. Apenas lograba recordar lo ocurrido antes del accidente. Como iba a saber... Le dijo que esa criatura ya no albergaba nada de humanidad. Ya no era su hijo. Tenía que acabar con él. Pero no podía hacer... Entonces lo elevó sobre sus hombros y de su boca salió un enorme aguijón que se clavó en su pecho, comenzando así a absorber su alma. No podía dar crédito a lo que aquel anciano decía. Tan solo unas palabras bastaban para crear una criatura semejante, desde luego... Todo allí aterraba, pero era necesario si querían poner fin a la maldición. Querían estar solos... ¿Quieres saber cómo acaba? ¿O prefieres contarte la historia? Ahora puedes. Es muy sencillo. Lleva Días de Radio a tu mesa y pasarás momentos inolvidables. Adátate a los distintos géneros, fluye junto al guión y crea junto a tus compañeros una historia increíble. Deja volar tu imaginación con Días de Radio, el juego narrativo. Apóyanos ahora en Verkami.